Música Si por la quinta vas pasando De chica ni de llante vas a dar besos Si por la tarde en las banderas Se va que nadie ve esa noche está esperando No hay gananza que se esté quieto Y quiere que lo brinque pa' que se vuelva cualquiera No hay nadie que se quede en casa Un pie en la camineta pa' gozar la cabalcata Y usted la misma que viene de los Haga de puestas o para que se vuelva cualquiera Y que está, y rumba, y rumba Que es la feria de la caña Y que está, y rumba, y rumba Que es la feria de la caña La gente está en la brasa De todo lo que estoy casando Y yo me lo tomo con a mí Y lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí Y me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Y que está, y rumba, y rumba Que es la feria de la caña Y que está, y rumba Y rumba, y rumba Que es la feria de la caña Y rumba, y rumba Que es la feria de la caña Y rumba, y rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos!